Estábamos el lunes después de la carrera y me dice Nillo, como consigamos contar lo que ha pasado a la gente esta va a ser la mejor historia que podamos hacer con Neuráfrica Lo que ha sucedido en los campamentos, en los transportes, en las carreras como sepamos contarlo va a ser increíble y yo le dije a Benítez, porque fue después de ver a Lale por la mañana y le digo, va a suceder, vamos a hacer una película de esto ya me lo han dicho Apolo que va a hacer una película para contarlo y va a ser de las hostias y ahora mismo tengo a la gente evacuada es imposible contarlo en un trailer ni de 5 ni de 10 minutos eso nos haya hecho merecer ser contado no 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 no